Como te atreves a decir que aún me amas Como te atreves a decir que soy tu vida Si hace un instante un puñal tu me enterraste Fueran los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj te sonreías Y yo te estaba viendo cuando este beso destrozó la vida mía Ay me duele que hice todo lo posible porque no te fueras Ay me ingeniaste lo imposible porque te quedarás Supliqué hasta el cansancio para que entendieras Tú mi vida Si el cielo lo había bajado si así lo quisieras Y ahora vuelves como si nada y aquí no hay nada Como te atreves a decir que aún me amas Como te atreves a decir que soy tu vida Ay pero como te atreves a decir que aún me amas Como te atreves a decir que soy tu vida Como te atreves a llegar como si nada Falló el reloj quien indicó que yo no estaba Y que alejabas sin saber con tu partida Que derrumbabas todo en fin no lo sabía Y no podía creerlo Dejé a sentir que por mis ojos tu veías Que por mi daban todo Y en aquel juego de mentiras me volvía Hubiera dado todo para llenar tu mundo y colmar tus sueños Hubiera dado todo porque no fueras tu que en el reloj mirabas Ay me duele que hice todo lo posible porque no te fueras Ay me guiaste lo imposible porque te quedaras Ay supliqué hasta el cansancio para que entendieras Tú que el cielo había bajado si así lo quisieras Y ahora vuelves como si nada Y aquí no hay nada No, no Como te atreves a decir que aún no me amas Como te atreves a decir que soy tu vida Ay pero como te atreves a decir que aún no me amas Como te atreves a decir que aún no me amas Como te atreves a decir que aún no me amas Como si nada hubiera pasado Como te atreves ¿Cómo te atreves a decirme que aún me quieres, que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decirme que aún me quieres, así como si nada? ¿Cómo te atreves a decirme que aún me quieres, que aún me amas? Y como tú me tristes y te corazón, yo a ti te dejo esta canción Y esto es Salsa Gigante Salsa Gigante ¿Cómo te atreves a decirme que aún me quieres, así como si nada?